Ok, señores y señores, como tiene, como tiene que ser la canción que se dio a conocer con Zaperoco, que con esta canción, gracias a esta canción Zaperoco ha podido conocer más de 10 países y como siempre la siguen pidiendo, la siguen bailando, la siguen reclamando. El himno de Zaperoco se llama, nada más y nada menos que, la revancha. Ya verás Como tú A tu vida llorando Me pedirás perdón Y me verás Como yo Aunque te siga hablando Y te gritaré que no Música 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 Y cuando llegue el día Música 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 Ahora vamos a darle Muy bien sensual Como bandera Sí Sigue Bóndate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrí Y por eso yo Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti Para vivir tranquilo y te digo Sigue Bóndate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrí Yo voy a seguir cantando ¿Qué vas a acordar de mí? Que cantando olvido el pasado Y cantando Cuántas no soy muy feliz Sí Claro que sí Bóndate de mí Para ti, Julieta Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrí Muchísimas gracias Muchísimas gracias De todo el estado de los Chinoameros Mami Teres Mami ¡Gracias!